Datos dados a conocer por las autoridades del Ministerio de Salud revela que la mortalidad materna ha disminuido, esta pasó del 92.8% al 31% en el periodo comprendido del 2006 al 2021, por lo que dicha reducción se debe principalmente a las nuevas normas que ha implementado el MINSA, señaló el médico Jorge Manzanares. Y esto se debe principalmente a las nuevas normas que se están aplicando, por ejemplo la hora del parto, hay mayor supervisión, tiene que estar dirección o subdirección en el parto, hay un mayor escrutinio sobre eso, que obliga a los mismos médicos, a los ginecólogos, a las enfermeras que están en ginecología a prestar un mejor servicio. De esa manera eso es muy importantísimo, porque con un mayor escrutinio se hacen mejor las cosas, se pueden revisar mejor las cosas y se tratan las cosas a tiempo. A la misma vez, durante el periodo del embarazo, en el primer trimestre, en el segundo semestre y en el tercer trimestre, hay un mayor control también con las pacientes, ¿verdad? Se les mandan controles seguidos de ultrasonidos, se les hacen los ultrasonidos obstétricos, los controles de peso, controles generales, los controles del niño, el corazón, el niño, todo se está haciendo ahora en ese sentido. El informe también destaca que en el mismo periodo la mortalidad neonatal disminuyó en un 44% y la desnutrición crónica en menores de 5 años en un 9%. Por naturaleza la gente es estrella, no le gusta estar atendiendo, eso se los olvida, les vale, como dicen. Pero siempre en el mismo programa que están por parte del MISA también se hacen las visitas. El MISA también hace visitas a las casas de las embarazadas, ahí les llegan, aunque no quieran pues. Ahí se les llega y se les hace sus controles, a las buenas o a las malas, pero eso se hace sus controles. Entonces, aparte de eso también, se trata de priorizar que haya un embarazo lo más fisiológico, lo más natural, pero también lo más saludable posible. Por eso se prioriza también lo que son las vitaminas prenatales, el ácido folio. Las atenciones a los niños son un poco más integrales. En qué sentido son más integrales que ahora, no solamente vas a pasar con pediatría, vas a pasar también con nutrición. Pasas ahora con un nutricionista que te indica qué es lo que vas a hacer. El nutricionista tiene que valorar, por ejemplo, la familia que va a ver, la mamá y el niño. ¿Para qué? Para dar las instrucciones nutriciológicas de acuerdo a la capacidad económica de la persona. Noticias 12, Darlen Tellez.